El peso de la historia que se siente en esta ciudad es cabrón, ¿no? No lo sientes en otras ciudades. ¿Quieren crear pánico en la población civil para destabilizar al gobierno de Madero? Es una columna de 4 mil hombres, traen cartillería. Los podían haber despedazado. Pobre el Madero. Se lo habían cantado, se lo habían advertido una y otra vez. Y no se lo acaba de creer. Miren, le voy a enseñar una foto de Mondragón. Este general, Chaparrita, fue uno de los asesinos de Madero. Vean nomás qué bigote malvado tiene. No, dicen que la historia está lejos. ¿Qué tan lejos? Te la puedes tocar, hombre. Nomás hay que saberla. Gracias. Gracias. Gracias.